Bueno, estamos con Susana Belloso, directora de Educación Municipal, en este momento en el Centro Integrador Comunitario del Barrio Sosneado, en una sala realmente muy especial, muy colorida y con una nueva sala de atención temprana. ¿De qué se trata esto, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, esta sala funcionaba hace dos años que estábamos funcionando en el gremio municipal. Hemos logrado trasladarnos acá al SIC del Barrio Sosneado, lo que implica tener un espacio acorde a las necesidades que la sala requería. Además, se ha logrado a través del municipio contar con todo el equipamiento necesario para que la sala funcione. Y dos docentes especiales, que son las que llevan a cabo esta hermosa tarea, que son también especialistas en atención temprana. Esta sala es muy importante porque no solamente tiene atención temprana, sino que también incluye justamente musicoterapia y otras especialidades que están distribuidas en diferentes horarios. Tal cual. Alternadamente, a la sala de atención temprana se le ha sumado la sala de musicoterapia a cargo de la musicoterapeuta Jelen Chimeno, y también funciona una sala de psicomotricidad a cargo del psicomotricista Leandro González. ¿Por qué es importante contar hoy, más allá del Centro Integrador Comunitario del Barrio Sosneado, que San Rafael cuente con este tipo de salas, Susana? Bien, recordamos que en el municipio cuenta con un equipo interdisciplinario con distintos profesionales que recorren nuestros 26 jardines. Ellos mismos hacen la derivación de aquellos niños que presentan alguna alteración en el desarrollo, ya sea psicológica, psicomotriz, del lenguaje. Y ya agotadas todas las instancias del equipo, es que esta sala de atención temprana comienza a hacer su intervención. Los resultados son positivos, me imagino, una vez que el procedimiento concluye, ¿no? Siempre recalcamos que los primeros años de vida son los fundamentales en la vida del ser humano. O sea, que todo lo que nosotros logremos hacer en esta etapa es realmente fundamental para los niños. Muy bien. Y aquellas personas, aquellos papás que estén, bueno, justamente preocupados por sus hijos, bueno, que quieran inscribirse, ¿cómo tienen que hacer? ¿Eso está abierto a las inscripciones? ¿Tienen que acercarse? En realidad es un servicio que se ofrece para los chicos que están asistiendo a los jardines maternales SEO. Pero ante cualquier consulta, la verdad que las puertas siempre están abiertas, ya sea para atenderlos o para asesorarlos en alguna derivación. Gracias, Rosana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos también con María Eugenia Zeff. Ella es justamente docente de nivel inicial y, por supuesto, está capacitada para llevar el abordaje dentro de esta sala. Contanos también, bueno, María Eugenia, ¿cómo es este tratamiento? ¿Cómo es con los chicos? ¿Cómo es justamente el abordaje para con esta situación desde tu capacitación también? Bien. Mi formación es docente de educación especial y trabajo en los jardines maternales. Tuvimos la oportunidad de la construcción de esta sala hace dos años, que tiene la finalidad de hacer un abordaje preventivo, promotor para una población específica, que son los chicos que asisten a los jardines maternales y que por alguna situación particular, algún desajuste en su desarrollo, ya sea por un trastorno psicomotor, sensorial o biológico, o familias que se encuentran en una situación de riesgo, nosotros hacemos un abordaje acompañando a la familia. Este abordaje, bueno, es crucial, tiene buenos resultados, me imagino, y eso es por eso que esta sala se ha ampliado, que cuenta con diferentes elementos que podemos observar y que lo concreto es que nos podemos encontrar día a día con estas actividades. Sí, tiene muchos beneficios, pero en especial es esta oportunidad de encuentro que tiene el niño con su referente, con su adulto cuidador y estas posibilidades de encontrarse, de vincularse, de mirarse, de escucharse y de ofrecer estos recursos de observación para que la familia pueda conectar con este sujeto en realidad y no con un diagnóstico. Muy bien, lo último y agradecerte también porque la idea es que la gente se sume, que pueda venir, que se pueda acercar, que pueda saber que cuenta con este espacio dentro del Centro Integral Comunitario, ¿no? Sí, sí, es reimportante esta oportunidad de difusión para que las personas sepan que hay espacios de acompañamiento a la familia y a su entorno. Bueno, estamos con Silvana Nieto, una de las docentes también de nivel inicial y por supuesto que lleva el abordaje dentro de esta sala de atención temprana aquí en el Centro Integral Comunitario del Barrio Osneado, articulando también especialmente esta situación, donde se junta la educación con la salud. Es un trabajo en redes, Silvana, ¿no? Sí, eso es lo importante que tiene esta sala, que estamos ubicados en un centro integrado donde podemos articular con el espacio de salud. Los chicos acá ingresan a través de una ficha de derivación que la realiza, si hay una docente especial en ese jardín, la realiza ella en conjunto con la docente de sala y ahí es evaluada por el equipo interdisciplinario, es derivado a este servicio. Este servicio acompaña a los niños hasta el momento de egresar, que egresan a los 3 o 4 años. Si este niño que presenta una situación de discapacidad o tiene presunción de discapacidad, establecemos redes con los servicios de atención temprana que están situados en las escuelas especiales para que continúen su acompañamiento. Es muy importante esta detección temprana para un trabajo posterior, ¿no? Seguro, es muy importante la observación, que es la técnica específica de nuestro trabajo, es muy importante la observación en la sala, en el jardín, porque ayuda a prevenir muchas situaciones. Entonces, acompañar el desarrollo de estos niños y de la familia trae buenos beneficios para el futuro. Muy bien. Y por último, ¿cómo salen los chicos de acá? ¿Salen con papás informados, con chiquitos que tienen un desarrollo, con habilidades cognitivas diferentes, que van justamente trabajando día a día esta metodología aquí y que vamos entendiendo cómo esta sala de atención temprana trabaja? El trabajo que se realiza acá, las pautas que establecemos, el encuadre de trabajos que se propone, se propone para que se lleve a cabo en la casa y también nosotros hacemos visitas a los jardines y también proponemos que estas mismas pautas de trabajo se lleven a cabo en la sala. Y la idea sí es que se vayan con herramientas los chicos y, bueno, te vuelvo a repetir, si es necesario que continúe con este acompañamiento, se hace ese nexo con el servicio de las escuelas especiales. Muchas gracias. De nada.